Yo quiero decirles una cosa muy breve. Yo creo que el mensaje o lo que queremos desde ECUO no lo veo en otros partidos existentes. Entonces yo creo que somos necesarios. Y esa disolución equivaldría a que nos pasara como el cubito de caldo en el cocido montañés o en la fabada asturiana. Que acabamos siendo todo fabada y el cubito de caldo se perdiera. Somos necesarios, tenemos un mensaje que no lo tienen otros y tenemos que estar ahí, que se nos vea un poco. No podemos trabajar, no sé si alguno aquí está dispuesto a trabajar por el menos malo, no sé cómo decirlo.